El presidente Rafael Correa cumple agenda en Morona, Santiago. Inauguró la Escuela del Milenio Nueva Generación San Juan Bosco, la segunda escuela de este tipo en la provincia amazónica. Cleber Aranda se encuentra en el lugar para darnos más información. ¿Cómo estás, Cleber? Muy buenas tardes. Muchas gracias, compañeras, amigos televidentes. Buenas tardes. Aproximadamente a las 9 de la mañana, el primer mandatario arribó al aeropuerto Edmundo Carvajal de Macas para de ahí tomar un helicóptero hacia San Juan Bosco, población ubicada al sur de la provincia, donde inaugurará una moderna unidad educativa del milenio. Esta infraestructura beneficiará a cientos de estudiantes de este cantón y zonas aledañas. Escuchemos el criterio del presidente Correa. 59 creo que son, pero están como 30 más construyéndose. Y esperamos este año, si todo sale bien, si obtenemos el financiamiento, construir 200 más, pero son más de 600 que se necesitan. Es tan satanizado gasto público. Ojalá se hubiera hecho ese gasto público hace 30 años y tendríamos un país muy diferente. Esta obra fue ejecutada con una inversión de 7,8 millones de dólares provenientes del pago anticipado de proyectos mineros, muchos de ellos todavía en exploración. De los proyectos, en este caso mineros, los principales beneficiarios sean las comunidades de los sectores de influencia. En este caso, San Juan Bosco, las comunidades, los niños, el futuro de la patria se benefician precisamente con una unidad educativa del milenio. El proyecto Mirador nos dieron cerca de 60 millones de regalías anticipadas. Recuerden que 60% de esas regalías quedan para el desarrollo local. El presidente reiteró que el futuro del país está en la educación. De ahí la importancia de brindar a los jóvenes sitios acordes dotados de herramientas tecnológicas. Hay que romper esas cadenas de esclavitud que significa la pésima educación que teníamos. Hoy estamos dando pasos adelantados para tener una educación pública de excelente calidad. Más tarde, el presidente compartirá un almuerzo popular con pobladores de Macas y mantendrá un conversatorio con los medios de comunicación. Nosotros les estaremos ampliando esta información en nuestra emisión estelar. Continúan ustedes, compañeras. Buenas tardes.